Creo que todos en la comunidad de Guitar Hero conocemos Clone Hero, que básicamente es un juego hecho por fans de Guitar Hero que busca portear el gameplay principal de los juegos oficiales, es decir, el Highway con 5 botones a PC, pero de una forma más accesible, pudiéndolo jugar sin la necesidad de usar una guitarra de plástico, ya que puedes utilizar tu teclado o control o joystick para jugar. Claro, tiene sus limitaciones, ya que prácticamente se creó desde cero, utilizando assets que ya hemos visto en entregas oficiales y carece de varias características que tienen estos juegos oficiales. Pero finalmente ha salido la versión 1.0 del Fangame, la cual es la versión final, ya que a partir de ahora el juego ya no se actualizará y los desarrolladores se enfocarán en otro título llamado Strike Line, Y si no he realizado un análisis en profundidad con las anteriores versiones, es porque el juego aún no estaba completo, ya que solo sacaron una versión digamos oficial, que es la que se descarga mediante su web y el resto han sido versiones beta. Pero ahora ya tenemos su versión oficial, es decir, que ahora el juego ya está finalizado, por lo que podremos analizarlo y ver sus puntos buenos, sus puntos a mejorar, y si de verdad ha valido la pena tanta la espera para la salida de la versión final de este Fangame, que tanto ha dado de qué hablar dentro de la comunidad de Guitar Hero. Y si que el juego llegó a popularizarse dentro de la comunidad tanto así que existen bandos respecto al mismo, unos que detestan este juego por varios motivos y otros que le da igual y otros que son defensores a muertes de este Fangame. Por mi parte si que he hecho uno que otro chiste o burla en el canal respecto a los ultradefensores del Fangame, ya que me parece que algunos, no todos claro está, tienen una actitud un tanto exagerada. Pero quiero decirles que no era mi intención ofender a nadie ni para que se lo tomen a personal. Y de verdad si te sentiste mal con algunas de mis bromas sobre este juego, lo siento, pero de verdad como dije antes no era para tomarse nada en serio. Pero si quiero que se tomen este video de una forma más seria, ya que lo que haremos será un análisis identificando puntos buenos y puntos a mejorar, como ya había dicho antes. Y para que vean que va en serio, he decidido no realizar ningún tipo de chiste o burla en este video. También quiero aclarar que en el análisis tomaré en cuenta que este juego es hecho por fans y que no hay un equipo grande de desarrollo. De una vez les digo que separaré completamente esto de esto. Pero antes de realizar este análisis, quería aclarar ciertos puntos sobre este Fangame que al menos a mi no me han quedado bien claros respecto a su origen. Y también creo que esto no está igual del todo claro para muchas personas. Por lo que he realizado una entrevista a Filing, que es alguien que está involucrado en el desarrollo de Clone Hero y que le he preguntado sobre varios temas del juego y su futuro. Así que sin más, esta es la entrevista que he realizado a Filing a través de Discord. ¿Cómo surgió Clone Hero? ¿Pensaban en traer una especie de Guitar Hero a PC nativamente? Surgió como un proyecto fan creado por Streamline allá por 2017. Streamline había creado varias versiones de años atrás, pero públicamente como Clone Hero surge en 2017. La principal razón de su creación inicialmente era como un experimento. No esperábamos que tuviera el boom que detuvo ni que se generara una comunidad alrededor de Clone Hero. Simplemente era un hobby para ver si podría lograrse. Realmente no éramos los primeros, ya que existía Phase Shift, Fresh on Fire, etc. Así que no era nada nuevo dentro de la comunidad de Guitar Hero. ¿El motivo de llamarse Clone Hero es porque calcaron las mecánicas del juego de Guitar Hero? Básicamente, sí, nace como un clon de Guitar Hero y de ahí el nombre, aunque con el paso de los años hayamos ido más allá de lo que es un clónico de Guitar Hero. ¿El motor del juego busca replicar el motor de Guitar Hero 3 o busca ser su propio motor? Ni lo uno ni lo otro, no busca calcar ningún motor de ningún juego, pero sí está influenciado por una variedad de mecánicas de varios títulos, como Guitar Hero 3, Warriors of Rock, Rock Band 2 y 3. Al fin acaba siendo un propio motor, pero como he dicho, fuertemente influenciado por los predecesores. Es cierto que en varias versiones iniciales se intentó parecerse lo máximo posible a Guitar Hero 3, pero con el tiempo nos desviamos mucho de esa idea. ¿Utilizan o utilizaron assets de los juegos de Guitar Hero o reconstruyeron todo? Sí, utilizamos los Highways de Guitar Hero Warriors of Rock para el gameplay, aunque hay varios elementos creados por nosotros o recreados. La barra de jugador del modo Versus es completamente original, los assets de la batería también, siempre intentando mantener la coherencia visual que parezca salido del propio Guitar Hero. También hay otros elementos que visualmente son idénticos al juego, pero al no contar con esos assets fueron recreados, como las notas de Guitar Hero Live, que fueron completamente rehechas en 3D. Estas últimas también tienen elementos originales como las Tap o Hopos. ¿Se les ha hecho difícil trabajar en el juego sin recibir fondos? No se nos ha hecho difícil en el sentido estricto de la palabra, el principal problema es el tiempo, al no recibir fondos, es decir, no vivir del propio desarrollo de Clone Hero. Solo puede ser desarrollado en nuestro tiempo libre, fuera del trabajo y o estudios, por lo que diría que indirectamente al no recibir fondos se ha hecho difícil la cantidad de tiempo que podemos dedicar al desarrollo. En otros ámbitos nos encanta trabajar en Clone Hero y si realmente fuera difícil para nosotros no lo haríamos. ¿Cuántos son ahora en el equipo? ¿El equipo tiene algún nombre? Somos alrededor de 10 personas, aunque no todos participan en el desarrollo activamente. Algunos trabajan esporádicamente, otros se encargan de tareas específicas y unos pocos estamos en constante desarrollo, principalmente Matt o MD Seaton, ya sea en el apartado técnico como gráfico. Dentro del equipo también está nuestra Community Manager que no solo se encarga del Twitter, sino también administra el servidor de Discord, diría que de forma activa somos unos 5, no tenemos ningún nombre en concreto ni somos un estudio, normalmente nos referimos a nosotros mismos como el Clone Hero Team. ¿Qué podemos esperar de nuevo juego Strike Line? ¿Será un juego con mecánicas de estilo Guitar Hero o algo distinto? No me gustaría empezar a prometer cosas sin pensar, ya que sabemos que es lo que suele pasar en la industria del videojuego con eso, pero lo que sí puedo decir es que será todo lo que es Clone Hero pero más y mejor. Como características principales, sí puedo decir que las dos grandes virtudes de lo que será Strike Line serán un nuevo motor independiente al framerate y assets completamente originales en su totalidad. Para lo demás tendrán que esperar. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Failing por tomarse el tiempo de responder mis preguntas y si está viendo este video le mando un gran saludo. En fin, creo que es hora de ir directo al grano y empezar con el análisis y como dije antes, nunca analicé el juego anteriormente por lo que incluiré todas las características que ya todos conocen, que ya se supone que ahora están pulidas y mejoradas. Empezaremos siempre por los puntos buenos del fangame y es que como ya había dicho, el juego te da mucha facilidad en cuanto a conectar controles y periféricos, pues no es fácil conseguir guitarras de plástico ni tampoco barato, por lo que aquí podrás jugar sin problemas con tu teclado, control o joystick y no solo eso, sino que será fácil de conectarlo, ya que solo lo enchufas y lo detecta y no necesitarás configurar o reiniciar el juego. Claro está que no funcionará con absolutamente todos los periféricos, pero al menos con la típica Explorer funcionará de maravilla y también la típica guitarra de Wii con Rapnet, aunque digamos que la opción más accesible es la Explorer o ya de plano si no tienes acceso a guitarras puedes usar el teclado de la forma en la que yo la uso, para mí es mucho mejor que utilizar el joystick, pero bueno eso ya es a gusto de cada quien. La batería mejoró bastante de lo que probé en las versiones beta, pues si se arreglaron varios bugs, también se arregló el tema de la activación, ya que ahora será similar a la activación en The Beetle Rock Band, ya que simplemente tendrás que darle a una nota random que aparecerá por ahí y se activará. Y esto se acomoda automáticamente con todas las canciones, cosa que en las betas no pasaba. Y me sorprendió muchísimo que incluyeran una sección freestyle, es decir que ahora la batería sonará al inicio de las canciones, en donde podrás tocar lo que tú quieras. Y me gusta bastante el sonido que le dieron, creo que es de mucha calidad. Me gusta que ahora hayan incluido la opción de poder escoger la ruta de las canciones, dentro del mismo menú de una forma mucho más simple, ya que hacerlo con ese launcher de las betas que antes había era un completo dolor de cabeza ya que no era muy intuitivo. También quiero hablar de una de las mejores características que tiene este fangame y es el modo online, el cual es completamente gratuito y fácil de usar. Podrás unirte a una sala en línea o podrás crear tu propia sala, y es bastante simple y ya no tendrás esas limitaciones técnicas de crear servidores o usar hamachi, no necesitarás nada y funciona bastante bien. No tengo quejas de desconexiones o temas técnicos. En verdad que sí le metieron ganas a esto, ya que no es para nada fácil hacer algo así, y personalmente quisiera usarlo mucho más para jugarlo con mis seguidores. Vamos a hablar de los modificadores, y es que hay varios nuevos que se implementaron en las versiones beta, muchos de ellos tenían bugs que aquí ya están solucionados, aunque creo que varios de ellos no aportan nada. Si bien el All Taps te sirve como entrenamiento para no tener que rasgar notas, y el modo brutal y de precisión son formas de llevar la dificultad de una canción muchísimo más allá, hay modos como el modo borracho o drunk mode que siento que no aportan nada, es más pudieron quitarlo y la gente no se daba ni cuenta. Ya que si bien este modo es de una forma digamos rara de jugar, ya que atinarás a cosas que no debías o que fallarás en otras, pues no le veo mucho la gracia, ya que no sentí que cambiara tanto las cosas. Pero hay otros modos nuevos como el modo espejo, que ese sí que de verdad me gustó. Tal vez no aportará mucho, pero me parece muy curioso que inviertas el chart, y que lo intentes jugar de esa forma. En verdad me parece muy buena idea, y que de esa forma puedas ser entretenidos más a algunos charts que ya te sabes de memoria, por ejemplo. Ahora también habrá una que otra animación para el puntaje y menús nuevas. Por ejemplo, el momento de completar una estrella mientras juegas, o el movimiento de la corona cuando haces un FC. Son pequeños detalles que estoy seguro que a muchos se les pasaran por alto. Pero quería resaltarlos, ya que como dije antes, esto no es fácil de hacer. Y de verdad les agradezco, y de verdad les digo que realizaron un muy buen trabajo en hacer todos estos tipos de detalles, se les agradece. Ahora sí quiero empezar con los aspectos a mejorar. Y ojo que esto que voy a decir es más como una retroalimentación, como puntos a tomar en cuenta, que tal vez sea de utilidad para el juego futuro Strike Line. Y si digo que algo está mal y que se puede mejorar, no es para tomarse a mal, o creer que porque digo eso ya estoy diciendo que el juego es horrible o malo. Solo quiero resaltar puntos que vi que pudieron haberlo hecho mejor, y estoy seguro que lo podrán hacer mejor para el futuro juego. Y bueno, una vez aclarado este tema, pasemos a los puntos para mejorar. De plano, quiero decir que el juego incluye muchísimas funcionalidades. Bueno, esto no está mal, pero algunas de ellas son muy poco intuitivas para usarlas o para encontrarlas. Y por ejemplo, la opción de quitar el no fail siempre se me pierde, y es algo que debería estar muy visible. Y también la herramienta de calibración de dispositivo, que sé que existe y que puede ser útil, pero de plano es bastante confuso utilizarla. Y como estos ejemplos hay varios, y sí, sé que si hay dudas se las puede realizar a través de su Discord. Pero si pones estas opciones, deberías ser tú completamente capaz de utilizarlas, por ti mismo sin necesidad de tutoriales. Y ahí está lo que se llama accesibilidad, ya que todo lo que se encuentra en el juego debería ser completamente fácil de usar para todo el mundo. Es algo que en diseño de videojuegos se lo toma muy en cuenta, y sí siento que aquí falta eso, ya que uno se puede enredar muy fácil con tanto menú y opciones que hay. Créanme que muchas veces es la mejor opción simplificar las cosas, sobre todo cuando tu público es menor de edad. Y sí, he detectado que el fangame tiene un porcentaje de jugadores menores de edad alto, por lo que para ellos entrar a navegar por estos menús con tantas opciones se les va a hacer difícil. Y quizás hasta por eso puedan abandonar el juego o saltar alguna opción que para ellos les serviría mucho, pero como está metida por ahí entre tantos menús seguro se les va a perder y pues van a tener problemas. Esto digamos es una pequeñez, pero bueno, para mí yo sí he notado que hay unos temas de performance que aún siguen por mejorar. El hecho de que haga scroll en la lista de canciones y pues que algunas se me traben, o también el hecho de que por ahí no funcione uno que otro botón, pero al reiniciar el juego sí que funciona. Todo eso pues son detalles que yo creí que estaban perfectos para esta versión, pero siguen por pulirse. Otra cosa también es el tema del Whammy FX, que pues básicamente es el efecto de sonido que hace cuando aplastas la palanquita del Whammy en canciones que tengan multipistas, ya que de esa forma distorsionarán el sonido. Pero acá parece que estuviera aplastando la palanquita todo el rato. Y sí, parece que la estuvieras aplastando un poquito, pero igual ya se nota, se nota que algunas notas están distorsionadas, por lo que tuve que desactivar la opción de los efectos de Whammy. Y bueno, menos mal que se puede desactivar esto, ya que como digo, intenté con varias guitarras y de verdad no era la guitarra, intenté calibrando la guitarra y no funcionó, por lo que terminé desactivándolo. Pero bueno, menos mal, es un pequeñísimo detalle, pero pues a mí me fastidió. No sé si a ustedes les llegó a pasar lo mismo, ahí abajo en los comentarios me lo pueden contar. Ahora quiero hablar del punto final y bueno, el más polémico de todos. Y es que estoy hablando del motor, y por favor, ya no quiero explicar a qué me refiero con el motor, por lo que si tienes dudas sobre eso, abajo tendrás los links a mis redes sociales y me los podrás preguntar por ahí. Pero bueno, en un principio, el motor era de las cosas más polémicas de este título, ya que muchos lo consideraban como un motor muy suelto. Y miren, para mí tener un motor así no es malo, de hecho todo lo contrario. Y hablando en serio, creo que un motor suelto ayuda mucho a los principiantes a familiarizarse con Guitar Hero, y para los pro players pues le dará una mano para lograr técnicas avanzadas. Pero al rato de jugar, me topé con que el motor estaba cambiado. Y repito, que tal vez sea yo, o no sé, no mucha gente pueda que lo note. Pero desde las últimas betas, siento que el motor se ha ido endureciendo, pero a la vez sigue estando algo suelto. No lo sé, es muy difícil de describir. Digamos que se siente raro al jugar. Esto lo noté, y ya que nunca necesité de calibración para este juego. Siempre lo jugaba en ceros, pero esta vez sí que tuve que moverle, ya que parecía que la hitbox estaba muy arriba, y por eso se me escapaban algunas notas que de atinarle les atinaba, pero otras pasaba muy rápido y casi desfasadas de la canción, por lo que tuve que arreglarlo con la hitwindow, y probando valores de calibración. Pero a la final logré solucionarlo. Digo, tampoco será injugable, pero no me sentí muy cómodo que digamos jugando esto en ceros, y peor aún en la batería, que es más precisa, ya que ahí se me escapaban algunas notas del bombo. Y era frustrante, ya que no podía tener ni una sola racha de notas. Y sí sé que hay una herramienta de calibración dentro del juego, pero no me funcionó para nada. En lo personal, me hubiera gustado que dejaran el motor de antes, o tal vez solo pulir el actual un poquito más y ya quedaba. Aunque de todas formas, para Strike Line, el motor será hecho desde cero. Así que veamos qué tal queda ese motor cuando salga ese juego, si es que llega a salir muy pronto. Y bien, con esto terminamos del análisis. Pues mi impresión sobre la versión final, pues honestamente, no está mal. Digo, no es algo que tampoco sea nuevo. Ya que la mayoría de cosas ya las habíamos visto en las betas. Pero sí que me sorprendió para bien muchas características que vi aquí, y que no había visto en las betas. Sobre todo el modo online, que es bastante bien y muy disfrutable. Pero esto es todo, ya que el juego ya no se actualizará más. Y creo que para bien, ya que me parece muy bueno el hecho de que los desarrolladores se arriesguen a hacer un juego totalmente desde cero con nuevos assets. Pienso que Clone Hero ha hecho muy accesible el tema de poder jugar el gameplay de Guitar Hero. Tanto así que mucha gente se ha vuelto a interesar por el juego. Y muchos de ellos han vuelto a jugar los juegos originales. Y pues ese es mi caso. Me llegué a topar con este fangame y pues me despertó las ganas de volver a jugar los juegos originales. Y pues me bajé emuladores, y luego terminé comprando consolas, y luego hice un canal de YouTube y pues aquí estamos. Pues claro, Clone Hero no te dará la experiencia completa como te la dan los originales. Creo que por muy obvias razones. Pero sí te despertará el gusto por probarlos una vez más. Claro, siempre habrán personas que preferirán jugar este juego y que rechazaran los juegos originales. Y está bien, eso es cuestión de cada quien. Y es eso, miren, si son puristas jugadores de Clone Hero, pues lo respeto. Pero obviamente, se hará muy molestoso que todo el rato lo estén comparando con Guitar Hero 3, diciendo que el uno es mejor que el otro. Cuando pues ya lo escucharon de los mismos creadores de este fangame, que buscaron crear algo completamente diferente, así que no debían compararlo. O cuando no toleran que hagan una observación sobre el juego, ya que dicen que uno le tiene asco al juego solo por decir eso, en serio, no tiene nada que ver. Y en cuanto al otro extremo también, o sea, las personas que se apegan a los originales y que rechazan este juego. Miren, sé que puede llegar a ser chistoso los memes que se hacen al respecto, pero uno hay que saber cuándo parar. Ya que se puede salir de control y llegar a ofender a una persona directamente, y eso de verdad no está bien. Ya que por el simple hecho de que juegues el juego, te etiquetan. Repito que yo sí he hecho esta clase de chistes, aunque la mayoría han sido dentro de mi círculo de seguidores. Y como dije antes, no era para tomárselo a mal. Y miren, no porque hay extremos dentro de la comunidad ya significa que es una porquería. Ya que esto existirá en cualquier comunidad videojuegos en la que te vas a llegar a topar en línea. La cosa es saber con quién llevarla, ya que al menos de parte de la gente que me sigue, solo he recibido apoyo. Y he encontrado personas que entienden mis gustos por juegos de música, y sobre todo con la música de rock. Ya que antes las personas me veían raro que escuche ese género o que hagan gameplays de juegos de música. Y bueno, los mejores deseos al equipo de Clone Hero con su juego. Y déjenme decirles que esto no es el fin. Sé que esta es la versión final de este fangame, pero aún hay bastantes alternativas y varios proyectos creados por fans. Ahí tenemos el World Tour Definitive Edition, que te ofrece mejorar la experiencia del juego original, metiendo personajes ajenos al juego, y sobre todo canciones custom. Y claro, está Fred Smasher, que de hecho planea hacer algo muy ambicioso, ya que cuenta con un modo batalla estilo Guitar Hero 3 y un modo carrera. Y esto es lo que me gusta de la comunidad, que se mantiene en el espíritu de Guitar Hero, aunque Activision capaz y no lo reviva nunca. Nosotros no lo sabemos, pero al menos sé que la comunidad, tanto ustedes como yo, lo mantendremos vivo. Ya sea creando proyectos o haciendo videos como en mi caso, o simplemente jugándolo. Bueno pues, ahora sí me despido. Y si me quieren contactar tienen abajo mis redes sociales para estar en contacto. Que tengan un bonito día. Adiós.